Jimmy, bienvenido, buenos días a Himno Nacional, gracias por este espacio, sabemos que estás ahí con muchas cosas encima, pero queríamos tener también la oportunidad de poder conversar contigo y entender un poco qué es lo que sucedió realmente, porque a partir de la denuncia pública, que entiendo que le hiciste más allá de cualquier cosa, también para evidenciar y ejercer presión de que se aceleren las investigaciones, como cualquier ciudadano lo haría cuando ve que su hijo y su familia está siendo atacada, se han querido tejer ahí ciertos rumores y ciertas historias alrededor, entonces creo que así es importante la voz oficial. ¿Qué pasó, Jimmy? Ya luego de que ha pasado un día, más de 24 horas, ya pueden tener como más clara la historia. Noris, un saludo para toda la gente que te sigue. A ver, más que repetirte lo que ya es público que realmente sucedió, que ocurrió después de un concierto, etcétera, y que el carro fue baleado, lo que me gustaría precisarte, y para salir de las dudas, es que no entiendo cómo ayer la ministra Palencia apareció con el comandante de la policía, a dar prácticamente como un hecho, una suerte de versión que le ponía un sello al caso, robo, o intento de robo, que sería un intento de robo muy raro, porque normalmente no tienen que desarrajar de 11 tiros para que 9 impacten en el carro, y casi mates al conductor, y estaban 7 personas más entre ellas, mi hijo, y su novio adentro. ¿Por qué lado es un robo, un intento de robo? No lo sé. Tampoco sé ni siquiera si fuera secuestro, porque a nadie secuestraron, a nadie bajaron del carro. Lo penoso es que a la ministra le dieron, quiero creer eso, que a la ministra le dieron la información totalmente errada para minimizar el caso, tomando la declaración supuesta de una familiar del custodio que estaba o en la clínica, o afuera, o no sé dónde, que según quién, el custodio había dicho que fue una maniobra que hizo por sus conocimientos de seguridad para evitar un robo y que por eso se iba a meter en la ciudadela. No, no. Ellos iban en el carro a dejar a una persona a la ciudadela. Cuando gira a la derecha, en este caso por la Pedro Menéndez, los tipos que lo perseguían, yo supongo que querrían interceptarlos a lo mejor por el puente, hicieron también una maniobra rápida y dispararon. El problema es cuando tú tomas como cierta una declaración de paso superficial y ni siquiera tienes el parte, porque el parte no estaba terminado, puesto que faltaba un pequeño detalle, faltaba la declaración del custodio. Resulta que ayer a las seis de la tarde recién tomó el policía encargado la declaración del custodio. Y el custodio dijo la verdad, que en ningún momento ha hablado de una maniobra evasiva, ni siquiera los vieron a los que llegaron. Y que en la mañana y esta mañana yo mismo lo llamé al custodio, que ya está fuera de peligro, que fue operado y le pregunté y me contó exactamente lo mismo que me refirió mi hijo y los ocupantes del carro. Que ellos estaban saliendo de un concierto y estaban en una zona ya oscura porque no había luz. Estaban ingresando a dejar a una de las acompañantes. Si no fue un intento, o si aparentemente no fue un intento de robo ni tampoco un intento de secuestro, ¿consideras que es parte de una retaliación política o algo que tiene que ver con el hecho de que ya está prácticamente oficializada tu candidatura a la presidencia? ¿Tiene una connotación política o tienes enemigos personales tú o tu hijo? No, y es por eso que yo rechazo el que le hayan querido poner el sello de intento de robo. Porque una cosa de esta naturaleza, cuando estamos hablando de nueve impactos de bala en el vehículo, tres impactos de bala al custodio, no es por un intento de robo. Esa es una cosa mucho más seria, mucho más grande, porque yo mismo quiero saber la verdad. Yo no quiero que me lo etiqueten como un tema, ni siquiera que me lo etiqueten como un tema político. No, no. Yo lo que quiero es que le pongan la etiqueta que corresponde. ¿Qué mismo pasó? ¿Cuáles fueron los móviles si los venían siguiendo? Para poder sacar alguna conclusión. Pero no puedo aceptar que le hagan decir a la ministra, quiero pensar que fue así, que le hagan decir a la ministra que fue un intento de robo. Es que hasta para eso yo creo que hay que tener un poco de sentido común, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un intento de robo cuando estamos desgraciadamente viendo que hay un carro que es una cernidera? Pues no, eso no fue intento de robo de ninguna manera. ¿Has recibido o alguien de tu familia había recibido amenazas antes como para decir que tenían en algún momento indicios de que podía pasar? Porque se ha dicho de todo también en las redes sociales. Ajá. No. No, yo soy muy franco. Por eso es que no quiero sacar partido del tema. Y no estoy protestando y elevando mi protesta porque quiero sacar provecho del tema. Yo quiero saber la verdad. Oiga, yo me pregunto qué habría pasado si Dios nos lo permita un hijo o una hija de la señora Palencia hubiera estado en el lugar del mío. Yo no tendría corazón para calificar o para etiquetar como intento de robo algo que pasó tan 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 grave y tan confuso, por decirlo de alguna manera. Porque si yo no tengo enemigos, caramba, por lo menos quiero saber la verdad para la tranquilidad mía, para la tranquilidad de mi familia. Me interesa saber. No acepto, rechazo que se lo quiere etiquetar como un intento de robo. Y menos aún cuando ya se tomó la declaración del custodio ayer recién a las seis de la tarde, o sea, después de la declaración de la ministra. Y yo mismo hablé hoy por teléfono con el custodio y me ha confirmado que no se ni de lejos la versión que dio en este caso el gobierno ni de lejos. Jimmy, como hay apagones por todo el país, lamentablemente resulta, y esto me lo acabo de desayunar yo también, que muchas de las cámaras de videovigilancia que hay en las calles también se apagan con los apagones. Obvio. No hay, en ese lugar difícilmente van a encontrar alguna grabación, algún video, porque estaba en penumbras. Lo que está haciendo la policía es investigar desde el momento en que el vehículo, mi vehículo, que es el vehículo en que yo ando y que siempre lo maneja mi hijo, y que esa noche milagrosamente se hizo acompañar del custodio y el custodio manejaba. Ese es un tema no menor. Eso también lo dije al inicio. Maneja mi hijo, siempre. Y él ahora, gracias a Dios, no lo manejó y lo hizo el custodio. Jimmy, es el vehículo en el que tú te movilizas. Ese es el vehículo mío. Es mi carro, sí, es un Ford Explorer 2015. Ni siquiera es un carro del año, ni es blindado tampoco. En ese movilizo yo. Pero sí puede haber video seguramente desde la salida del concierto, quién sabe hasta qué tramo, donde sí hubo luz. Alguien puede decir, ah, es que si se iban a, qué sé yo, pues a la vía de San Borondón, a la casa de Jimmy, y ese no era el camino. No, ese no era el camino. Es que no era el camino porque fueron primero a dejar a esta muchacha que vive en la ciudad de la Río Guayas. Esa fue la razón por la que tomaron otra ruta. No, no hay que ser, no hay que ser tanto misterio de esto. Yo considero que lo único que no tengo claro es el móvil, que es lo que yo quiero saber, por la seguridad mía, de mi familia, de mis hijos. No por notoriedad, porque yo no necesito, discúlpenme que lo diga Noris, yo no necesito notoriedad para que me conozcan. Yo no soy un candidato al que no conoce nadie. A mí sí me conocen, entonces yo no necesito hacer estas cosas. Tú sabes, Noris, que yo soy un hombre de paz, pero me preocupa terriblemente que mi hijo esté en este trance y que fue un milagro que no haya muerto nadie en el carro, más allá de las lamentables heridas del custodio. Fue realmente milagroso porque de los nueve impactos, nueve impactos están en el carro. ¿Has recibido el contacto de alguien, tal vez del gobierno, que se haya hecho como presidente de una manera más activa, más cercana? Digamos que más amable, ¿no? También, ¿no? Más amable y más empática, probablemente. La verdad es que solamente del comandante de la zona 8, que llamó ayer en la mañana a manifestarme que iban a hacer, agotar todas las investigaciones, lo cual me parece perfecto. No han detenido a nadie todavía, ¿no? No, no hay, por eso digo yo, ¿cómo pueden etiquetar como un intento de robo cuando no hay detenidos, no hay sospechosos, no hay filmaciones, no hay nada? ¿Cómo puedes calificar con un intento de robo el hecho de tener a tu hijo en un carro al que le pegaron 11 tiros? 11 tiros, de los cuales nueve impactaron en el carro y hay un herido. ¿Qué intento de robo? Eso es lo que realmente me ha fastidiado, que hayan apuntado a minimizar o a pretender minimizar un tema que no es menor. Jimmy, muchos, bueno, no muchos, pero he leído muchos comentarios que dicen que está tratando de politizar y sacar un rédito político a un hecho que definitivamente a cualquier familia lo tuviera con los pelos de punta. Este tema de aquí va a ser, y tengo que preguntarlo, parte de tal vez de la campaña o ya como una de las banderas en torno al tema de seguridad, entendiendo que también los otros candidatos este tipo de acciones los ponen sobre aviso, ¿no? A ver, yo he pedido a los 15 candidatos, a los otros 15 que refuerzan su seguridad, porque cuidado, esto es un poco un aviso de lo que puede ser esta campaña. Nosotros mismos como Centro Democrático, yo responsablemente le he dicho a los asesores, a los constructores, que tenemos que dividir el trabajo 60, 70% en redes y plataformas y 30, 40% en territorio, porque es muy riesgoso. Yo no puedo jugar al valiente y arriesgar, exponer la vida de las personas que van a estar conmigo. Entonces, en eso uno tiene que ser responsable. De hecho, la policía está por designarnos a todos los candidatos un anillo de custodia. Varios policías y X número de vehículos a todos los candidatos, porque sabe que no es un juego esto. Y digo yo, ¿sacar partido de qué? Yo estoy preocupado por mi hijo, por su novia, por sus amigos que corrieron tanto peligro. Por eso digo, a mí me encantaría que se pongan en mis zapatos un momento para ver si alguien cuyo hijo y cuya nuera y sus amigos han estado en ese trance y el custodio que trabaja conmigo hace tantos años, han estado en ese trance. Pueda yo decir o pueda yo darle poca importancia a ese tema. Yo no le doy poca importancia, yo creo que es un tema importante, pero no le quiero sacar partido. Solo como para aclarar, Diego, que es tu hijo, no había recibido amenazas antes de ningún tipo, porque evidentemente el atentado ocurrió cuando él estaba en el carro. Diego es un hombre pacífico, incluso es un hombre altruista. Él es sargento del Cuerpo de Bomberos de San Borondón. Es un chico que está terminando su carrera de derechos y es un hombre altruista. Y además es responsable. Incluso yo creo que hasta por responsabilidad le pidió al custodio que lo acompañe. Seguramente se habrán tomado con los amigos un par de cervezas que así no podía manejar. Por eso es que no manejó él y manejó el custodio. Más bien fue un acto de responsabilidad. Jimmy, para cerrar, esto que ha ocurrido, ¿de qué forma va a ser replantear incluso la vida familiar y la dinámica de la campaña política? Mira, yo ayer, bueno, en mi casa estaban, Maluli, pues estaba en shock, todos estábamos en shock. Ayer no salimos de la casa, hoy yo, 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 y te insisto, yo no voy a jugar a valiente. Yo en este momento no puedo andar en la calle en una moto porque mi carro, ni el carro lo tengo en este rato. Están haciendo el análisis balístico y me lo entregarán después de un mes. Tengo que, estoy procurando un carro blindado. Ya hablamos con Maluli y con los chicos que hay que limitar mucho las salidas hasta tener el anillo de seguridad. Ya con el anillo de seguridad. Tener claro qué pasó. Pero, y por supuesto, pero, pero hasta que eso ocurra, tenemos que andar mirando para todos lados y ojalá ya pronto con un anillo de seguridad, ¿no? Y ojalá que los compañeros candidatos, todos que me hicieron llegar su solidaridad, tengan claro que hay que cuidarse, que hay que cuidarse. Claro, lamentablemente no todos los candidatos tienen las posibilidades económicas para blindarse de la manera que implica y que incurre también conseguir el nivel de seguridad que se requiere en una categoría. Bueno, Noris, pero la policía les va a dar a todos por igual. Un número X de policía. A mí ya hoy, hace minutos, me hicieron el análisis de riesgo. Es una entrevista con un oficial de la policía para saber, bueno, aunque mi análisis de riesgo se multiplicó por 40 con lo que pasó con mi hijo, ¿no? Pero mañana probablemente, si Dios quiere, ya yo voy a tener custodia. Y aquí hay que explicarle a los ciudadanos que no es cuestión de ver las cosas como que, claro, como es candidato, le dan custodia y la gente en la calle la asaltan, la matan, etc. No, no, se trata de que soy candidato a la presidencia de la república. No soy candidato a presidente de un gremio. Soy candidato a presidente de la república y como tal estoy en riesgo, como todos los candidatos a la presidencia de la república. Jimmy, ¿y cómo también esto que lo has vivido ya en carne propia te permite ver y sentir de un modo más cercano a lo que vive muchísima gente que capaz y en primera instancia catalogan móviles de crímenes como se están matando entre ellos, o fue un robo, o lo mataron porque le querían quitar el celular y resulta que no se ahonda más en las realidades? Exactamente. Ahora, mira, yo quisiera tener claro, y no lo tengo, que así como van a tratar mi tema, como están manejando las investigaciones, en mi tema afuera con toda la gente igual, quiero que los problemas míos sean también los del ciudadano, o sea, ponernos en el mismo nivel. Eso es lo importante, que todos los ciudadanos estemos en el mismo nivel de atención, que no se le priorice un tema a Jimmy Jairala porque es candidato. El mismo trato que yo estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para el ciudadano en general, porque hay muchos casos que se quedan sin resolver, se quedan archivados en una carpeta y ahí se quedaron, porque no hay el seguimiento, porque la gente tiene miedo, pero en este caso yo no puedo darme el lujo de tener miedo cuando está mi familia por medio. Por eso lo que quiero es que la investigación me diga qué mismo pasó, cuál fue el móvil, cuál fue el origen de esto, y no acepto que se catalogue como un intento de robo porque no lo fue. Listo, Jimmy, te agradezco mucho el espacio, esperamos, creo que todos, por el bien de todos los ecuatorianos, que se aclare el tema, saber cuál fue el móvil y también quiénes están detrás de esto, que es importantísimo para incluso la dinámica política electoral que se viene. Perfecto, muchas gracias querida Noris, un abrazo grande. Un abrazo y un saludo a Maluli y a la familia. Gracias. Bueno, señores, ahí está Jimmy Jairala.